Televidentes, hoy viernes 8 de abril, terminamos semana con la mejor información en nuestro click informativo y les quiero presentar Full Ready, un protector hepático hecho con ingredientes naturales Ojo, no es un energizante, es un protector hepático, lo puedes consumir antes o durante la ingesta de alcohol y como hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe, se fue así La noche de ayer se registró un voraz incendio aquí en la registraduría de Valledupar Al lugar hizo presencia el cuerpo de bomberos voluntarios de Valledupar que por fortuna logró sofocar las llamas Aunque se comenta que sería una tormenta eléctrica la que la provocó, continúan las investigaciones para determinar cuál fue la causa Pero las garantías en identificación, que son las dos áreas misionales primordiales de la registraduría, están todas La identificación de los vallenatos y de los exarentes está garantizada Y en el tema electoral, los pliegos electorales están salvaguardados, además de digitalizados Las elecciones estas que acaban de pasar no tienen documentos electorales sensibles que hayan podido sufrir cualquier daño, deterioro o perjuicio por el incendio que hubo Los habitantes de la invasión La Palma, ubicada detrás de la institución educativa Consuelo Araujo Noguera resultaron damnificados por el fuertogacero que se registró en Valledupar en las horas de la noche de ayer Sus residentes aseguran que llevan casi 15 años sintiéndose marginados por el gobierno Ya les digo que yo en la noche no dormí sacando agua, me caí, soy descapacitada, me tuve que poner una venda porque ya yo no aguanto el dolor sacando agua de allá del patio porque el patio también se nos metió el agua porque la sequía que pega ahí era para que quitaran esa sequía porque nos está perjudicando porque de ahí también pasan las culebras, tenemos años y nosotros estamos sufriendo yo soy descapacitada, desplazada y a mí no me han querido dar una ayuda, una vivienda para yo salir de aquí de esta vivienda mi hija me la violaron aquí, me le sacaron el lón a mí me ha pasado muchas cosas aquí en esta invasión y no nos sacan de aquí, nosotros necesitamos que nos ayuden Hoy la sequía tiene más fluente o más fuerza porque se levantó el puente de Villatasi y hoy el agua viene con gran cantidad y la madera que se aguantaba allá o la basura que se aguantaba ya no se aguanta allá, ya se aguanta dentro del colegio La Caja de Compensación Familiar organiza la cuarta Feria de Salud y Belleza 2022 que se realizará mañana sábado 9 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas la militar DPS hará presencia en este evento Yo creo que esto es una oportunidad importante en medio de toda la situación que hemos vivido con la pandemia de que abramos las puertas a las instituciones de salud que contamos con muy buenos profesionales en la ciudad de Bayupar vamos a regalar unos volantes con unos descuentos de servicios vamos a tener médicos especialistas haciendo presencia y profesionales de la salud que les puede dar un abordaje a alguna patología que tengan en el momento y que nosotros podamos ayudarle en lo que ustedes necesiten El director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar Jailer Pérez extiende la invitación a dos eventos deportivos programados para hoy viernes y mañana sábado en la ciudad El día de hoy vamos a estar realizando en compañía con la Policía Nacional y por eso vamos a salir de allí del comando de la policía ubicada en el 12 de octubre a las 6 de la tarde la rodada Mañana sábado encenderemos una actividad de caminata que vamos a realizar desde el puente Hurtado allí hacemos un precalentamiento con el equipo de hábitos y posterior vamos hacia el Cerro Santo Esiomo Un ataque sicarial dejó como saldo a una persona muerta y a otra herida en el barrio El Paraíso de Aguachica La víctima fatal respondía al nombre de Yomario Martínez de 21 años quien al momento de los hechos se encontraba junto a otra persona en un caño esta persona resultó lesionada de varios disparos mientras que los atacantes huyeron del lugar en una motocicleta Con el objetivo de mejorar la movilidad entre la costa atlántica y el centro del país durante la Semana Santa el Instituto Nacional de Días habilitó un corredor paralelo al puente instalado el pasado mes de febrero en el municipio de Pailitas Me las presento, ella es Wendy Corzo que este año va por esa corona de acordeonera mayor en el Festival de la Leyenda Vallenata Rey de Reyes Wendy, bienvenida a CNC Noticias Interpreto el acordeón desde que tenía aproximadamente 13 años de edad empecé con un amigo luego que mi papá me regalara mi primer acordeón producto de un chance que se ganó porque siempre había tenido el sueño de tocar esta caja mágica No se ha quitado la luna del sol No se ha quitado la luna del sol Las estrellas pertenecen al cielo No se ha quitado la luna del sol 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 No se ha quitado la luna del sol